De la segunda edición de Psicobonos, que fue hace poquito, ¿no? Hace poquito cuando se pusieron a la venta, en enero, la segunda edición, ahí también Durango fue pionero, el anterior equipo de gobierno cuando puso en marcha estos Psicobonos, ¿qué tal va esta segunda edición? La venta está yendo muy bien, es que me da un poco de apurecir la venta, porque suena como que estamos comercializando. A ver, el año pasado, al final se empezó en junio, en junio, a mediados finales de junio, creo que se empezó lo que es la campaña y fue hasta noviembre. Y luego las propias psicólogos y psicólogas te dicen que julio y agosto suele ser un mes que la gente acude, tiene otros planes y acude menos a ellos. Y entonces, el año pasado, al final, la campaña quedó reducida a 3-4 meses, se vendieron muchos bonos, se vendieron... ¿Se agotaron? No, a llegar a agotarse, no, son 2.000 y pico, es 1.700 y pico. Se vendieron, pero quedaron luego 400 sin canjear. Este año que hemos hecho, hemos dicho, como la campaña aquella se quedó reducida, vamos a ir a una campaña entera y así podemos ver a campaña completa dónde tenemos que mejorar, qué está bien, qué mantenemos, qué quitamos. Por eso, prácticamente, lo sacamos en las mismas condiciones que los anteriores. Entonces, empezaron a mediados de enero, se pueden comprar y canjear hasta noviembre, siempre y cuando no se acaben. Están vendidos ya la mitad de ellos. La mitad de los bonos. Y aquí sí que quiero un poco hacer un pequeño llamamiento, porque la gente tiene la posibilidad de comprar 10. Es una posibilidad. Y todas las personas que compran, cogen los 10. Y yo, bueno, ayer estuve con unos psicólogos, la semana que viene nos reunimos con todos, porque creo que lo que hay que hacer, al final, en un proyecto así, creo que no es el hecho de que, toma, yo te subvenciono y vete al psicólogo, a la psicóloga, que sí que tienes que ayudar a esa gente que económicamente no puede, pero luego tenemos que recibir un feedback de esas psicólogas y psicólogos para, en función de lo que ellos nos digan, luego ir implementando políticas en dirección a las personas jóvenes, en función de las necesidades que ellos ven. Entonces, ellos también comentan, jo, todo el que tiene posibilidad de coger 10, se cogen los 10. Da igual. Y hay veces que igual, empiezan la terapia y necesitan dos o tres. Pues, por ejemplo, comentan que hay unos, tiene detectados ciertos puntos, febrero suele ser un mes general complicado, pues la oscuridad, el invierno, luego ellos detectan el mes de mayo, junio, porque les llega a los chavales la selectividad, la frustración de qué voy a estudiar, qué voy a hacer, y suelen ser momentos igual puntuales. Entonces, esas personas, con dos, tres, cuatro sesiones, lo hacen. Entonces, un poco el llamamiento es a que, jo, primero compra, y luego ya, si la psicóloga, el psicólogo te dice, oye, tú vete y cógete hasta los 10, los coges. ¿Por qué digo esto? Pues porque no quiero que lleguemos a final de año, se acabe en noviembre el plazo y veamos que hemos vendido los 2.200 bonos y nos han canjeado 400 o 500, que son tirados a la basura, porque los que no se compran, sí que nosotros podemos hacer algo, pero los que ya se han comprado, es dinero tirado a la basura. Y no es eso, es que estás quitando la posibilidad de otra persona que tenga la misma necesidad que tú, por propio egoísmo, o no sé cómo llamarlo, le estás quitando la posibilidad a otra persona. Entonces, un poco el llamamiento es comprar tres o cuatro, y luego si vuestro terapeuta considera que vais a necesitar más, vais y cogeis hasta los 10 sin problema, pero por un poco empatía y por un poco... Igual es el miedo, se van a agotar y voy a coger 10, ¿no? Por todo el año, no sé. Sí, pero que la primera semana se vendieron, luego ya baja, es el boom. Es el primer boom, ¿no? Y luego ya baja, pero es que 10 sesiones, luego cada uno lleva, o sea, yo no soy psicóloga, y para eso son los expertos, hay gente que tiene que ir una vez al mes cada 15 días, o hay gente que igual tiene que ir dos veces al año, o sea, entonces, jo, ahí los expertos son los psicólogos, entonces ahí sí que de cara al año que viene le daremos un poco una vuelta y veremos a ver cómo hacerlo, pero eso, sobre todo, llamamiento a que el que tú no canjeas le estás quitando esa oportunidad a otra persona que pueda tener tu misma necesidad o más, o... He comentado antes que ha sido Pirnero el Ayuntamiento de Durango, ¿sabes si algún otro ayuntamiento se ha interesado, va a implantarlo, ha implantado...? Sí, con Durango creo que el único que se ha puesto en contacto de preguntar creo que ha sido Zaldívar, pero creo que sí que hay más municipios que tienen intención de hacer algo parecido, pues porque entre los jóvenes es verdad que sobre todo con el COVID eso se incrementó más, esa necesidad, y sí que es verdad que hay una necesidad y es verdad que, bueno, que acudir a un psicólogo o a una psicóloga, por desgracia tienes que ir al privado porque cuando te quiera atender el público... Puede pasar un año o más. Y eso es, entonces, y el precio que tiene un psicólogo, una psicóloga privada, pues para mucha gente es algo inasumible. Entonces, sí que sabemos que hay alguno más que tiene intención, en contacto directo Zaldívar se ha puesto. Zaldívar. 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 Gracias.